La mayoría de las personas no consiguen avanzar en la vida no porque no tienen claras sus metas, sino porque no consiguen superar los obstáculos que encuentran en el camino de alcanzar sus metas. En el video de hoy voy a compartir con vosotros cómo utilizar una herramienta motivacional para alcanzar tus metas a corto plazo. Y esta herramienta se puede utilizar en cualquier momento y para cualquier tipo de meta. El método WHOOP te va a ayudar a identificar exactamente lo que deseas, por qué es importante lo que deseas, cómo superar obstáculos, cuál es el resultado que quieres obtener después de obtener lo que deseas y también cómo construir un plan que te puede ayudar a obtener lo que deseas. Entonces vamos a empezar con el deseo que es el primer paso de este método. Voy a elegir un deseo muy básico, por ejemplo voy a decir quiero hacer deporte al menos tres veces a la semana. Así que como puedes ver algunas veces este deseo puede ser un desafío para algunas personas que le cuesta hacer deporte, pero al mismo tiempo es un deseo que es alcanzable. Si lo planeas y identificas con tiempo todo lo que tienes que hacer para no fallar y alcanzar esta meta. Entonces si ya sabemos cuál es el deseo, podemos pasar al siguiente paso que es el resultado. La razón por qué este método funciona es porque después del deseo ya pensamos en el resultado. Y cuando visualizamos el resultado ya vamos a sentirnos más motivados porque sabemos cuáles son las ventajas de hacer deporte y cómo eso nos puede cambiar la vida. También vamos a descubrir el porqué de nuestro deseo. Ya sabemos exactamente por qué queremos obtener cierta cosa, como en este caso hacer deporte. Teniendo el resultado en mente, vamos a definir por qué queremos hacer deporte. Quiero mejorar mi estado de ánimo, quiero dormir mejor, quiero adelgazar un kilo o dos, quiero prevenir ciertas enfermedades, quiero tener más energía. Entonces, como puedes ver, cuando tenemos el resultado también descubrimos el porqué de nuestro deseo. Y eso nos motiva más, eso nos hace ver por qué esto es importante hacerlo, por qué es importante hacer deporte más de tres veces a la semana. Además, cuando tenemos el resultado en la mente también vamos a visualizar cómo nuestro cuerpo va a cambiar, cómo va a mejorar nuestro estado de ánimo, cómo vamos a tener más energía. Entonces, si visualizamos el resultado final, ya podemos ver cómo va a mejorar nuestra vida. Entonces, vale la pena poner en marcha ese deseo. Pero antes de poner en marcha el plan, tenemos que pensar en los obstáculos, qué es el tercer paso de esta herramienta. Saber qué obstáculos nos pueden impedir alcanzar nuestra meta es esencial para alcanzar esta meta de hacer deporte tres veces a la semana. Así que vamos a hacer un listado de los obstáculos que nos pueden impedir hacer deporte. Por ejemplo, uno de los obstáculos más comunes cuando queremos hacer deporte es el cansancio, el conflicto de horarios que tal vez en una semana tienes muchos eventos sociales y prefieres ir a esos eventos sociales en lugar de hacer deporte. Luego también el mal tiempo también puede influir si haces deporte en el parque. Yo en mi caso algunas veces me he desanimado a hacer deporte porque no veía un cambio visible en mi cuerpo. Y también cuando tenemos un nivel de estrés en nuestras vidas, eso nos puede desanimar a continuar con el deporte. Como podéis ver, anticipar los obstáculos nos puede ayudar a ver cuántas cosas nos pueden afectar el horario y la rutina de hacer deporte. Y si identificamos estos obstáculos, ya podemos construir un plan utilizando estos obstáculos. Y de hecho yo he construido este plan y me ha ayudado muchísimo en avanzar con cualquier meta de mi vida. Si me falta tiempo para hacer deporte, entonces buscaré espacios en mi agenda para planificar mi ejercicio como si fuera una reunión importante. A todos nos falta tiempo, entonces tienes que saber cómo priorizar lo que es más importante para ti. Si me falta motivación para hacer deporte, entonces voy a intentar ver un video motivador o ver videos de gente que han hecho un cambio positivo en su vida haciendo deporte más de tres veces a la semana. Si el mal clima te afecta salir de casa y hacer deporte, entonces deberías tener un listado de ejercicios que puedes hacer en casa. Entonces, cuando hace mal tiempo ya tienes un listado de ejercicios que puedes hacer en casa y así no vas a interrumpir tu rutina de hacer ejercicio. Si estás desanimada por falta de progreso visible, entonces deberías apuntar el progreso que haces cada semana. Y así puedes hacer unos cambios en tu rutina de ejercicio o tal vez tienes que hacer un cambio en tu nutrición. Porque está claro que si no ves un progreso visible, algo no funciona bien y por eso necesitas actualizar tu rutina de ejercicio o tu nutrición. Si tienes conflicto de horarios en alguna semana, entonces deberías hacer deporte a otra hora, tal vez un poco más temprano por la mañana o un poco más tarde por la tarde. No siempre tenemos que hacer deporte a la misma hora o algunas veces necesitamos hacer menos deporte, pero es importante no parar la rutina de hacer ejercicio. Y lo último, si te sientes muy cansada o pasas por un momento de alto estrés, deberías actualizar tu rutina de hacer ejercicio. Hacer tal vez pilates o salir a andar al parque o hacer yoga. Después de poner en práctica los cuatro pasos, ya podemos resumir. El deseo es que quiero hacer deporte más de tres veces a la semana. El resultado es que quiero sentirme bien después de hacer ejercicio. Los obstáculos que podemos encontrar son la falta de tiempo, la falta de motivación, el conflicto de horario y el último paso que es el plan es encontrar una solución anticipada para cada obstáculo. Aunque este ejercicio te puede ayudar a ganar claridad, recuerda que el 90% del proceso es la ejecución. Poner en marcha tu deseo es esencial. Poner en marcha el plan con la ayuda de los obstáculos es la clave para alcanzar cualquier meta utilizando este método. La razón por la que esta técnica funciona es porque tiene detrás 20 años de investigación científica. Y esta técnica ha sido utilizada siempre en diferentes áreas de la vida y siempre ha funcionado para la mayoría de las personas. Así que presta atención si pones en ejecución tu plan y si estás respetando 100% esta técnica es imposible no superar al 99% de las personas utilizando esta técnica tan fácil de seguir y tan fácil de poner en práctica. Si este video te ha ayudado no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en unos días. Hasta luego.